Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un vídeo de Uncharted 4, la guía de Uncharted 4 Lo siento por no haber traído antes, no es porque no quisiese, sino que no tenía micrófono Me ha llegado... el micrófono no es mío, pero me lo han dejado, me ha dejado Jesús Con lo que ahora sí que puedo grabar y aquí empezamos con la guía de Uncharted 4 He jugado yo hasta el capítulo 18, 17 o no sé por ahí Pero voy a empezar de nuevo pues para subirlo al canal, ¿vale? Para que disfrutemos del juego juntos Decir que es un juego de la leche, mira, capítulo 17 Espero que no me sobrescriba, creo que se pueden guardar varias partidas ¿Nueva partida? ¿Qué es? Sí, sí No, eh... vamos a ir... yo estoy en difícil, en la anterior estoy en difícil para conseguir el platino Pero voy a ir moderado, o sea, muy... no, 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 no Creo que no se sobrescribe aún y todo, he guardado en USB la partida por si acaso Por si... ¡ay, ay, ay! Eso es, sí señor, vale Partida guardada segunda Esto me gusta, que haya varias partidas, que se puedan cargar varias partidas Así que vamos, eh... la verdad que voy muy bien en tesoros Llevo 59 tesoros de 109 en el capítulo 17 Y sin guía ni nada, eh, o sea, yo apelo, o sea, estoy disfrutando al máximo de juego Ahora sí, claro, para la guía voy a ir un poco más rápido O sea, me refiero más rápido que no me voy a parar en todos sitios Porque ya he estado mirando sobradamente Incluso estoy sacando capturas de pantalla Que igual hago un vídeo recopilatorio de las capturas de pantalla Que llevo ya, no sé si... no sé, 600 capturas de pantalla O no sé, una burrada Estoy disfrutando el juego muchísimo Así que nada, dejamos el inicio Y os dejo con esta gran historia Con el comienzo de esta gran historia Vamos allá, si carga el juego Si, no, no Soy un hombre de fortuna Y debo buscar mi fortuna Henry Avery, 1694 Dios, qué ganas tenía de traer esta guía al canal Porque... es que es... ya sabéis que... Toda la saga está en el canal Y no podía ser menos un Charter 4 Tenía muchas, muchas ganas de traeros La tormenta perfecta Esto va... demasiado bien ¡Aguanta! ¡Nos alcanza! ¡Ya lo sé, lo sé! ¡Pues acelera! ¡San, ya voy a toda leche! Es aut... Es auténticamente brutal el juego O sea, es que... ¿Cómo se ve el juego? Es... Yo no entiendo La verdad, no entiendo No entiendo... Ah, voy a poner subtítulos Ya que empezamos aquí Opciones... Eh... Pantalla, creo que es No, pantalla no es Ver controles, controles, no sonido ¡Aaah! El subtítulo ¿Salida será? Rango, man... Ni idea, o sea... Controles... Oye, no, controles no será Juegos será, ¿no? ¿No? ¿Subtítulos? Ah, ahí, subtítulos sí Eso es A ver si se... Si se lee ahora Sí, ahí está Vale, muy bien Pues estoy muy contento De traer esto al canal Espero que os guste muchísimo Eh... Como ya van a ser los caminos Va a ser un juego muy directo O sea... Voy a jugar directo Vais a ver la... ¡Wow! Vais a ver la acción directamente ¡Wow! Es que es impresionante Estoy disfrutando muchísimo ¡Joder! Y también me llegó el Doom Ya sabéis que me llegó el Doom Y es que no he podido grabar hasta ahora Porque no tenía micrófono Y dos juegos que me encantan Es que me jodía muchísimo Eh... Lo dicho ¡Wow! Tranquilo, hombre Tranquilo ¡Ja! Eh... Lo dicho Voy a traer toda la guía de Uncharted Eh... Doom veremos Porque es que... ¡Wow! Y no sé qué os parece la calidad del micrófono Mirad mis anteriores vídeos Y ahora este A ver si hay mucho cambio ¡Wow! No miréis los vídeos Mirad los directos Porque los vídeos retocó el sonido Para que no se note... ¡Wow! Para que no se note tanto Lo mal que se oía Vale ¡Joder! Es que hay mucha diferencia He hecho una prueba Y hay mucha, mucha diferencia Entre el sonido de antes ¡Wow! Chaval Entre el sonido de antes Y el de ahora ¡Vamos! ¡Madre mía! Me están... Me están crujiendo por todas Me... Pero quita ¡Quita! Y me fui a la puta Vale ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Wow! Es que... Sencillamente Este juego Es casi Casi perfecto O sea Y... Y... Por sacarle algunos peros Se puede sacar algún pero Que ya era en el análisis Pero... Pero vamos Puedo arreglarlo Solo... ¡Cúbreme! Vale Nos cubrimos ¡Vale! ¡Levanta, hombre! Vale Muy bien ¡Ey! ¡Vale! 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 ¡Uh! ¡Hostia puta! Ya está Ya está ¿No? ¡Ah! ¡Llegan más! Yo disparaba Sin saber a quién disparo Tío Muy bien Muy bien ¡Wow! ¡Shit! ¡Shit! ¡Joder! ¡No tengo balas No tengo balas O sea No tengo balas Tengo ilimitadas ¡Yuhu! ¡Vamos, chaval! ¡Cógelo! ¡No! ¡Cógelo! ¡No! ¡Shit! No me ha dado tiempo a girar Quería echarla al barco a la derecha Y no me ha dado tiempo a girar ¡Madre mía! ¡Mía! Lo que podemos sacar ahora es Sí, sí, sí Vamos a sacar este trofeo Que me falta ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Vale Voy a sacarme lo de Que no me maten 100 enemigos Vale A ver si puedo sacármelo El trofeo Igual para eso Mejor ponérmelo en fácil No lo sé ¡Oh, oh! ¡Shit! ¡Oh! ¡Chaval! Impresionante Impresionante No tengo más que decir O sea, es que no tengo más que decir Nathan ¿Qué vamos a hacer contigo? Debes de estar cansado de sermones Yo lo estoy de darlos Y ahora te tienes que quedar conmigo el fin de semana En vez de ir al retiro con los demás Me da igual Sí, y ese es el meollo del problema No sé por qué soy el único al que castigan Porque tú empezaste la pelea No me quería devolver el libro Tenías que dejar los libros en tu cuarto La culpa es tuya Eso no le da derecho a quitármelos porque sí ¿Y te da a ti derecho a soltarle dos puñetazos? ¡Claro, coño! No fue solo por el libro Claro que si, Nathan, tío Has hecho bien, ¿eh? Yo haría lo mismo Lo mismo Sí, sí Es que tú, monja, no me entiendes No... No me entiendes No me entiendes Que son Nathan Drake, tío Que voy a salir en un videojuego Bueno, en realidad la monja también sale en un videojuego Buah, chaval Ha salido antes una monja en un videojuego Antes que yo Vale Ahí tenemos Una lucecita Vamos a salir por la ventana Buah Es que mira, en este cacho, por ejemplo Estuve buscando todo O sea, buah Estuve buscando todo lo que había alrededor de este cacho Lo que pasa que ahora, claro Ahora ya puedo ir directo Ahora me lo voy a gozar Porque voy directamente por donde Por donde ya sé que tengo que ir Y no me paro Es una experiencia diferente O sea, ir muy despacio buscando todo O ir jugando O sea, es muy muy diferente Y si encontramos algún trofeillo por ahí Pues mira Un trofeillo me refiero a algún trofeo Igual cambio Sí, voy a cambiar esto, ¿eh? La dificultad No porque no pueda Porque estoy pasándomelo en difícil Y me voy a pasar en aplastante para el platino Pero simplemente Me lo voy a poner El ligero mismo Venga, el ligero mismo Simplemente No me jodas Venga, ya haré después Ya haré después Quería ponérmelo para sacar el trofeo de los 100 Esto Que matara a los 100 Que tengo que matar Sin armar jaleo Sin armar jaleo Así me aseguro Porque en difícil o en normal Igual Yo que sé Te tiran una granada o lo que sea Y yo que sé Te matan sin querer O no sé Alguna cosa así Entonces ¡Woo! Buah, chaval Mira El baile de Nathan Drake Totototorotototo Vale Vamos 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 Ole, chaval Este juego es que simplemente es casi perfecto Es que me encanta el maldito juego En el análisis voy a sacar dos peros Que ya explicaré en el análisis Pero son peros por poner algún pero al juego Porque es que La verdad que veréis que Durante la guía O sea Acabo de pasar estos días El juego Y lo estoy volviendo a disfrutar Como si no lo hubiera pasado O sea, es que es impresionante Vamos Vale Eh, por cierto Para los que queráis Ahí en la habitación de atrás Hay un trofeo Un tesoro No, un trofeo Hay un trofeo No, un trofeo no Un tesoro, coño Hay una ostra Que no hay diferencia entre tesoro y trofeo Vamos Date la vuelta Fuma Fuma Fumatron Vamos Ahí Tututututu Tutututu Tututututu Vamos No me mires No me mires Monja Wow, chaval Vamos Muy bien Muy bien Muy bien Sí, señor Por aquí Había que ir por aquí Vale, y hay que saltar ahí Eso es Espero que se escuche todo perfectamente Tengo un Buah Que gusto que reconozca el Yeti O sea, que el micrófono no esté roto Y que se grabe bien Sin ruido Y Joder, es que es un gusto de la leche Yo ya sabía que estaba roto Y ahora lo he confirmado O sea, he confirmado que estaba roto Porque ahora funciona perfectamente el otro Así que Espero que me lo manden Este es el de Jesús Ya sabéis que es el micro de Jesús Y Me lo ha mandado para poder grabar sus vídeos Y los míos y tal Le agradezco muchísimo ¡Wow! Sam, Sam, Sam Tenemos un La linterna Ahí está el hermano Me alegro de verte, hermanito ¿Qué es eso? ¿En serio? ¿Otra vez? No es nada Me prometiste no meterte en Dios Pero dijo cosas feas de nosotros ¿Y? Que Papá nos abandonó Porque no valemos nada Y que mamá está en el infierno Nazan, Nazan Venga Dicen eso porque saben que te afectan ¿Vale? Tienes que aprender a reírte Tú no lo harías Haz lo que yo diga No lo que yo haga Esa es buena, ¿eh? Esa es buena Porque normalmente Hay mucha gente que dice cosas Pero luego no las cumple O sea, ni él las hace, ¿no? Oh yeah Venga, vamos Vámonos 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 Extiende la mano, hombre Es brutal, ¿eh? O sea, es Simple y llanamente Un juego brutal Me encanta Y me alegra mucho De traerla aquí Porque tenía muchas ganas De traerlo O sea Es otra cosa Jugar sin buscar tesoros Madre mía Porque es que Mi nivel de buscar tesoros Ya llega casi a lo enfermizo, tío O sea Se nota como es más torpe Cuando es crío Eso está guay también Uop Uop Amna style Tirado Vale Seguimos por aquí Está cerrado ¿No lo apuntaraste? Claro que sí Pero Al menos eso creía En fin Da igual Iremos por arriba ¿Por arriba? Tú sígueme Fíjate En esto La cuerda Está muy bien En el juego Está muy bien Implementado La verdad Que le da un juego Al plataformeo Bastante Bastante Interesante Vale Subamos Por la cuerda Ok Si me encuentro Algún tesoro Pues mira Otra cosa que añado Ahí a mi Bueno Con intentar sacar Unos trofeillos Que tengo ahí Pendientes Me conformo Hay algunos Que tengo Ahí Que tengo que sacarlos De nuevo Entonces Bueno Si me lo saco A gusto Venga hermano Que eres más lento Que una tortuga Wow Eh no Por ahí no Ahí Wow Shit Tú puedes Vamos Yo puedo Wow Wow Chaval Casi matas A tu hermano Pequeño Tío Y casi ya no hay Un chastel No pasa nada No pasa nada Sam contigo Vale Vale Está muy bien Todo el fondo Qué guapo Wow Está guapísimo Mira las animaciones Como Qué fluidas Y qué bien están Tíos Es brutal Simple Y llanamente Brutal Vale Enganchémonos aquí Arriba Vale Perfecto Venga Salta hombre Lo bueno Lo bueno es que Siempre Siempre acierta Es Tú puedes Nathan Drake Si señor Y de aquí Había que saltar Directamente ahí No Si no recuerdo mal Vamos a esperar Que salte él Y que se mate Él Si 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 Se tiene que matar Vamos Salta puto Vale Si Había que saltar Eso es Uop Ven pa'ca Primo Ey Que te caes Hombre Es impresionante Es muy impresionante El juego O sea Es que es No sé cómo describirlo Es que es una sensación De Buah Si todos los juegos Estuviesen tan cuidados Como este Buah Otro gallo cantaría Vale Vale Hay que saltar por ahí Hay que saltar Salta Nathan Tú puedes Uooo Uooo Shit Toma Chaval Ahí justo Justo Nos ha pillado justo Uooo 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 Vamos por aquí Y ahora hay que saltar ahí ¿No? Sí Te da la cuerda ahí Para saltar Eso es Dame la cuerda Vale Dame la Que es mía Pokémon Pokémon Yo te seguiré Vamos, vamos Uooo Uooo Sí Buah Qué vicio de juego, tío No, por ahí Por ahí Sí, baja, baja Uooo Y para abajo Y ya hemos salido del convento Chaval Y ya estamos Fuera Muy bien Mira esto Vaya, es una dos y medio Una dos y medio ¿De qué hablas? Esta es la 500 centímetros cúbicos doble Ni hablar Ni hablar Es un golpe bajo Pero oye, quiero que sepas que soy un hombre nuevo Lo he pagado con el sudor de mi frente Venga, ven Siéntate ¿Qué? Tú solo haces estas cosas Para compensarme por algo No Eres demasiado listo para tu propio bien Para nada, hombre Tengo un trabajo ¿La pagas buena? Muy buena, pero De pichero Tengo que irme una temporada ¡Same el pichero! ¿Cuánto es una temporada? Pues esto Un año Como mucho Volveré antes de que te des cuenta ¿Vale? Me dejas tirado Venga, no te montes películas ¿No tenías bastante con dejarme en ese sitio? ¿Cómo puedes hacerme esto? Todo esto lo hago por ti El dinero será para los dos Y en un par de años ¿Un par de años? Llévame contigo Si apenas puedo mantenerme yo Trabajaré Sé que crees que el orfanato es lo peor No lo sabes bien Pero ahora mismo es lo mejor para ti ¿Vale? Es la verdad Confía en mí No es justo Oye Nada en nuestras vidas lo ha sido Pero Salimos adelante ¿A que sí? Claro Bueno No creas que la moto es la única sorpresa Y supongo que tendré que estropear la siguiente ¿Qué? Encontré las cosas de mamá Todo lo que papá vendió Encontré al comprador Si lo dices solo para hacer que me sienta mejor No, te lo juro ¿Dónde? Al otro lado del pueblo ¿Qué tal si las recuperamos? ¿Quieres robarlas? Oye No es robar Si son nuestras Seguro que la poli no estará de acuerdo Entonces que no nos pillen ¿Vas a poder? Claro que sí Buah, chaval Esto va a estar más fácil de lo que esperaba Puto Nazan Drake, tío Voy a sacar además Voy a sacar Voy a poner modo foto Para sacar para las miniaturas Es que es cojonudo el modo foto Es que es cojonudo Acabemos con esto Vamos Acabemos con esto Toma Pendejo Hey, chaval ¿Qué te crees tú, eh? Shit Toma, chaval Hey Hey Shit Shit Eso no vale, chaval Eso no vale Toma, chaval Me cago en No te jodes 50 contra mí ¿Eh? Calvito Ven para aquí Hombre Toma 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 Me cago en Toma Me cago en la leche Qué hostia te he metido Madre mía Madre mía Te vas a arrepentir Sí, sí Me vas a arrepentir Sí Toma 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 Vamos, vamos, vamos Vamos Que lo mato Toma, chaval Toma 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 Ah Ahí para sacar una miniatura El juego está muy guapo O sea Muy, muy guapo Qué cabrón Lo tienes enfrente Te tienes que volver enfermo ahí O sea En una habitación oscura Sin nada Al final Yo creo que No sé, no sé No sé cómo se aguanta Pero hostias Tiene que ser jodido Tiene que ser jodido Se me escucha, ¿no? Sí Sí, sí Se me escucha Arriba Arriba Motherfucker Vamos Muévete Un lugar infernal Chapter 2 Dejaremos aquí dentro de poquito Ya sé de dónde voy a dejar, ¿vale? Así que Vamos allá Qué pasada, ¿eh? Cómo está hecho todo la cárcel Todo esquís Dios Es un orgasmo visual, tío O sea, es que es Impresionante Tengo muchas ganas de No creo que Este año Buah, es que ni siquiera No sé si el siguiente Se presentará el siguiente juego Naughty Dog O sea Que yo creo que sea The Last of Us 2, ¿eh? Me da que va a ser, ¿eh? Qué guapo, chaval Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo Pues tienes que estar enfermo Para poner mi nombre a un cuchillo, tío Madre mía Después de Naufrago Que le puso a un balón El nombre de no sé quién Después está el tío Del cuchillo que puso el nombre De Nahan, tío Madre mía Puto enfermo Vale Abre la reja ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa Ja, 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 ja 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 Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Vamos, Nahan A comer Ja, 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 ja Ja, ja, ja Madre mía Estoy mirando tu cuchillo Tu cuchillo Baby Tu cuchillo, baby Ratas De laboratorio Vale Es que mira Es que las físicas de cadena y todo Mira He estado con estas tonterías, tío Durante muchas horas, tío Mirando todo al detalle Es que es impresionante Impresionante No es por ahí Ah, es por el otro lado Vale, vale, vale Lo siento Me confundió de puerta Vamos, shit Move Nothing Ok No es nada sospechoso A la izquierda Vale Estoy en ello Tan, 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 tan Vale Lo dejaremos justo a la salida aquí después de la cinemática Porque Es un buen sitio para dejar Sí Llegamos Meternos y sacarnos Vargas, eh Están hablando en clave Pero con eso no alcanza Te dijeron que no abrieras eso Y también que no aceptara sobornos Que no trajera a nadie aquí Y menos que golpeara a los internos Pero aquí estamos Muy bien Ten cuidado con eso Tiene 300 años Bueno El Vargas este también Por ahí tendrá Está cascaillo Botín más grande de la historia Botín más grande de la historia Lo he buscado ¿Qué? Más de 400 millones de dólares en oro y joyas Y todo en un solo barco Ah, el Gansway Sí Sí, conozco la historia Al grano, ¿quieres? Ah, ah Ocupo la celda más alta de la cárcel de los españoles Ah, aquí Espero que algún día te abras camino en este inferno Infernal lugar Compartas mi cruz Y descubras las riquezas del paraíso ¿Qué? ¿Qué más quieres? Las riquezas del paraíso Oh, por Dios Es una metáfora No, 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 no Tus amigos y tú no pagaron por entrar en este lugar infernal Tan solo por una metáfora Yo quiero lo mío Vale Haremos esto Tú me dejas ir allí y comprobar la celda Si queda algo después de 300 años Reis y tú os lo quedáis Venga La carta Por favor Por favor Puto Nahan, tío Es la hostia este Nahan Así que nada Lo dejamos aquí justo Donde el castillo español este en la cárcel La verdad que un primer capítulo bastante interesante Tengo muchas ganas de subirlo ya hoy a la noche Y nada Poquito más Espero que os guste Darle like si os ha gustado Compartidlo con más gente Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!